Saskia Sassen sitúa su trabajo en el torbellino de acontecimientos que marcan la vida contemporánea de la sociedad, que habitan el universo que surge de la ciudad y la globalización, ya que las ciudades no terminan en sus bordes, ni lo global en sus determinaciones. La doctora Sassen es una científica social cuyas aportaciones no sólo permiten advertir importantes dimensiones de complejos procesos transnacionales que implican nuestra interacción social, política y económica, sino que además nos incentivan a cuestionar creencias previas y mantener una postura crítica y abierta a las dinámicas transformaciones de nuestros entornos. La Universidad de Guadalajara le entrega el título de doctor honoris causa por sus contribuciones al desarrollo de las ciencias sociales por medio de la investigación sobre globalización, sociología y planeación urbana, inmigración, nuevas tecnologías en red y transformaciones en el Estado liberal. A partir de ahora, usted forma parte de nuestra comunidad académica como un miembro distinguido. Cada vez que recibo un reconocimiento realmente me emociona y también en este bellísimo edificio, gran universidad, es realmente un honor y un placer. Y agradezco muchísimo, realmente es muy lindo ver ese reconocimiento. No en todos los honoris hay un análisis tan profundo del trabajo del que recibe el honor. Así que realmente vuestra universidad marca un intelectualismo muy especial. Gracias.